Música Te doy la bienvenida a River City ¿Algún problema? Continúa pues Me alegro de verte Buenos días ¿Por qué es el centro científico más avanzado de Yerlo Capital? Creo que... Mira, Dr. Simmel, ya hemos hablado de esto Mira, esta es una zona restringida Estoy hasta el moño de decírselo a la gente Eres... tú... Cielos, te pareces tanto a él Eres el hijo de James, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Abandonó el trabajo y nosotros tuvimos que hacer lo mismo. Gracias por ver el video. Nadie se lo esperaba. No estábamos tan preparados como creíamos. Entiéndelo. Era muy difícil con aquellos aparatos viejos y abandonados. Hicimos todo lo posible por salvarla. En fin, siento que no fuera suficiente. Sí, tu madre era una persona excelente. Además de una gran científica. Tu padre la quería de verdad. Todos sentimos mucho su pérdida. Tu madre tenía tantas ganas de conocerte. ¿James? ¿James? Tenía motivación. Quería cambiar el mundo. Bueno, en realidad todos éramos un poco así. Había dos cosas que lo eran todo para él. El proyecto Pureza y tu madre. Cuando ella murió creo que tiró la toalla. Sé que quería que estuvieras a salvo, pero en parte fue como si saliera huyendo. Por lo que se ve, nunca consiguió superar todo aquello. Me sorprendió mucho que quisiera retomar el proyecto después de tanto tiempo. Vale. Lo llamamos Proyecto Pureza. ¿Qué quieres saber? Pues básicamente, queríamos conseguir agua dulce y limpia para todo el mundo. Una idea muy sencilla, pero imposible de llevar a cabo. Queríamos construir una planta capaz de purificar de una sola vez toda el agua de la laguna mojada. Solo agua dulce, sin radiación ni fango. Pero resultó ser más difícil de lo que habíamos pensado. Conocíamos los principios básicos y entendíamos casi todos los procedimientos científicos, pero no había manera de frenar la radiación. Las pruebas a pequeña escala ofrecían buenos resultados, pero cada vez que ampliábamos el campo, fracasábamos. Quizá lo habríamos conseguido si hubiéramos tenido más tiempo o un equipo en condiciones. Pues que naciste tú. Pero no fue solo por ti. Ya antes de eso teníamos problemas de sobra. Digamos que tu nacimiento terminó de complicarlo todo. Tu padre decidió que eras más importante que todo aquello en lo que habíamos estado trabajando. Y nos abandonó a todos. Cuando él se fue, la hermandad decidió que ya no le interesábamos. Sin su protección nos vimos obligados a abandonar el purificador. ¿Quieres decir que no lo has visto? Creí que él te había mandado aquí. A todo esto, ¿no se suponía que estabas en un refugio? James dijo que te había dejado allí. Vaya, pues tengo la impresión de que eso no era exactamente lo que quería para ti. En fin, aquí no está. Vino, pero ya se fue. Tu padre insistió en que volviéramos a trabajar en el proyecto Pureza. Intenté decirle que había pasado mucho tiempo, pero no sirvió de nada. Como imaginaba, no quiso escucharme. Dijo que podría ponerlo en marcha y se fue al antiguo laboratorio. Lo siento, no sé qué más decirte. Está en el viejo edificio del monumento a Jefferson al noroeste de aquí. Por favor, no vayas tras él. No sé ni cómo pudo ocurrírsele la idea de ir allí él solo. Espero que encuentres a tu padre. No sabemos nada de tu robot y no nos importa. Este laboratorio se dedica a resolver problemas reales. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a aplastarte los sesos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basto! ¡Hora de morir! ¡Suscríbete! 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 ¡Rogarás por eso! 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 Bueno, aquí estamos otra vez Proyecto Pureza y yo Proyecto Pureza y yo Hace casi 20 años desde mi última anotación desde que lo dejé todo para cuidar de mi hijo hemos pasado este tiempo en el refugio 101 ocultándonos del resto del mundo ¡Que han venido a casa, señor! Era perfecto pero era seguro y eso era lo único que podía esperar ahora mi hijo es todo un hombre atractivo inteligente seguro de sí mismo igualito que su padre y aunque duele reconocerlo ya no necesita a su padre Esas pruebas no fueron concluyentes pero Madison y yo estamos seguros de que todo se debe a un problema con el sistema de filtración secundario volveremos a calibrar el equipo y lo intentaremos de nuevo mañana así que James, hombre, estoy trabajando no es el momento así que ese será el siguiente paso si obtenemos resultados positivos efectuaremos James, para ya tengo que terminar estas notas efectuaremos un diagnóstico de los amortiguadores de radiación hecho esto... ¡James! ¿Ahora? espero que todo te vaya a hacer hoy voy al refugio 112 por si encuentro algo de Brown que me ayude a poner en marcha el purificador solo sé que está al oeste de un sitio llamado Evergreen Mills escondido en una especie de garaje pero lo encontraré eso espero me alegra ver que estás anunciado pero es eso que pasa con el proyecto pureza, ¿verdad? que siempre falta muy poco a ver si Brown tiene la pieza que falta en todo este rompecabezas no 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 como no no y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.